que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte podes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima nos vamos preparando para el combate estelar de la noche donde estará en juego el título mundial juvenil categoría ligero de la organización mundial de boxeo y por él se enfrenta en el rincón azul quien acusó en la balanza 61 kilos 200 6 1 200 con un récord de 6 peleas ganadas 5 de ellas por knockout oriundo de la guaira república bolivariana república bolivariana república bolivariana república bolivariana de venezuela juan baraca ruiz y en el rincón rojo con 60 kilos 400 6 0 400 un récord de 12 peleas ganadas 10 de ellas por knockout representando el barrio santa brígida de san miguel provincia de buenos aires república argentina quien expone por primera vez su título mundial juvenil categoría ligero de la organización mundial de boxeo la historia de argentina contra venezuela se ha incrementado mucho en los últimos años pero bueno que respecta a títulos mundiales a los agarres y luego de mayores los golpes en la nuca está 64 en favor de argentina en una historia que comenzó en abril de 1958 con aquella famosa pelea de pascual pérez que le ganaba en el poliedro de caracas a ramoncito arias y retenía el campeonato mosca este es otro título de menudo pero juvenil y a darse 10 ramos o menos pantalón negro para baraca ruiz buena pesca que agrede de entrada un buen poniado camuflado con tonos grises el pantalón de adan chávez el veneno por primera vez sale del suelo vino tinto jj ruiz claro tiene una breve trayectoria esto de baraca no tiene que ver con el famoso zaguero de river play de apodo puchero sino con un personaje de mortal kombat veremos los puntos que calza el venezolano salió con mucha confianza a agredir a cambiar golpes allí se planta en el centro del cuadrado el vino tinto y chávez combina cerrando bien con el ascendente pero ahí está ruiz que por primera vez va a hacer 10 asaltos si es que llega por supuesto chávez viene de ganarle por rocamo en 5 vueltas a sergio lindo en el dura park bien con la derecha abajo chávez también arriba llegando con el chav zurdo como todos los boxeadores de la familia genial abel chávez justamente hijo de carlos abel peso ligero que tuvo el clan de santa brígida le buscó el cuerpo con la derecha muy bien no llegó buena izquierda abajo y a la lona ahí un venezolano primer golpe a fondo a la zona blanda pone rodilla en tierra Ruiz y de golpe el entusiasmo se frenó en seco un estiletazo buena guardia de Alan Chávez pudo pararse el joven caraqueño de la guaira donde está el aeropuerto buen rampa y va a cambiar golpes muy temerario Ruiz Chávez castigando con la derecha el flanco también con la zurda otra vez lo clavó la zurda al plexo puede ser letal decisiva pero guapo el venezolano y a la lona otra vez esta vez con una izquierda arriba medio minuto le va a quedar el asalto inicial hubo dos caídas por parte de Ruiz Quintana un buen round gancho de derecha de Chávez izquierda al cuerpo de Chávez cruzó arriba Baraka Vargas le vuelve a llegar duro el veneno izquierda abajo derecha arriba todo para Chávez absolutamente todo para Chávez segundo final de la vuelta otra vez lo quebró abajo pero pudo aguantar el venezolano segundo round Regis Progreis el de Luisiana le ganó por puntos en 12 vueltas al boricu a Danielito Zorrilla y conservó el welter juniors del consejo mundial Marcela González round 2 sale a definir Chávez impactó con la izquierda abajo otra vez también la derecha arriba da la impresión que va a rematar la faena cuando se lo proponga el veneno buen combate se la juega el Baraka Ruiz falla con la derecha toca de izquierda izquierda al cuerpo del venezolano lo anula Chávez quedó atrás de él Gustavo Tomás el árbitro muy bueno el zurdo de Santa Vrígida encontró el total de la pelea se comporta bravamente el Pugil visitante pero está a años luz respecto a boxeo y a experiencia contra Chávez que además de tener más lona recorrida profesionalmente tiene un background amateur muy importante tres años de selección peleas en el exterior títulos y ahí acertando otra vez abajo con la izquierda y abajo con la derecha lo está quemando a fuego lento otro zurdazo al plexo no especula Ruiz se prende en el intercambio y obviamente se lleva la peor parte ha de confiar en su pegada tiene cinco nocauts en seis peleas muy bien de Caracas y ahí acierta la derecha pero no lo ha movido a Chávez excelente le ha llegado con algunos golpes y ahí Chávez lo hace de nuevo al cuerpo trata de cambiar la guardia el púgil de Caracas combinación arriba salgada con la izquierda y parte del veneno que evita ese ya de derecha del baraca buen trabajo mucho más corto y con menos alcance el de la guaira va a cambiar golpes izquierda en la zona oeste Chávez le pudo ganar por lo que hago en siete vueltas sacarlo a Santana lo hizo muy cerquita de aquí en libertad en la cancha de Ferrocarril la noche de la chukia la noche de la tigresa cuña con grifa buena combinación de Chávez se está enfocando abajo el veneno aunque los derribos los ha repartido uno al cuerpo el otro a la cabeza ahí le volvió a llegar a la zona blanda con la izquierda repite la maniobra muy bien uno o dos de Chávez con izquierda con derecha excelente últimos segundos del capítulo número dos otro surazo abajo y la combinación arriba con la misma mano tercer round también quiero citar la historia de Argentina Venezuela en el boxeo de damas donde es abrumadora la superioridad celeste y blanca un buen cross 23 combates 21 ganados por Argentina uno solo por Venezuela y un empate el empate fue reciente en el casino cuando llega Chávez con la derecha en cross bien va a buscar lo suyo el venezolano no sé si es temerario por decisión o porque no tiene elementos como para anular trabar congelar dejar pasar el tiempo muy bueno pero cuanto menos eso se le puede elogiar al vino tinto bien Chávez abajo y arriba cross de izquierda de Ruiz se mete en la corta el de Caracas trata de llegar con sus manos pero siempre es mejor Chávez en la contra ha colocado más cartón el cuerpo que a la cabeza el veneno sigue insistiendo con la zona blanda de su rival y ha hecho más daño justamente cross de derecha impactando en la zona patria buena izquierda arriba allí excelente presiona aprieta el acelerador Alan Chávez lo va atosigando lo lleva domina el combate su propia esquina Chávez a Ruiz sale de allí gracias a la orden de Gustavo Thomas sigue buscando lo suyo muy bien Ruiz Quintana nombre apellido completo y compuesto del púgil de Caracas que recibe el gancho al cuerpo Thomas vuelve a arbitrar una pelea de fondo después del desconcierto entre Corso y Guada en el luna combinación de derecha izquierda de Chávez buena guardia lo deja ser el veneno y trata de aprovechar los quedos del argentino el peleador de 21 años nacido en la capital de Venezuela en 12 peleas tiene Alan Chávez recordamos 5 en 6 el venezolano uno de los mejores del año pasado fue justamente ante el venezolano Montenegro por parte de Alan Chávez el argentino Julio que mencionabas hace un rato así es en el Vefol Arena allí ganó el título que hoy defiende buena zurda arriba de Alan otra combinación por parte de Chávez un buen round la derecha al cuerpo hay variedad hay potencia hay justeza pero también hay aguante y corazón del púgil de Caracas que le pide más a Chávez y Chávez se lo da con el gancho de derecha y luego lo hace pasar de largo cuando está terminando la vuelta número 3 combinación de Chávez llegó bien con la izquierda cuarto round comenzó continuamos con boxeo de primera 10 para Chávez 9 para Ruiz 30 a 25 la diferencia para la Argentina un buen boleado y Ruiz sigue en la misma buscar su mano suerte de la mano Chávez el amor elabora más boxeo creo que ya descendimos Charo el piso del cero en cuanto a la temperatura aquí note el vapor que sale de los cuerpos sudorosos de los boxeadores el frío tremendo que estamos sintiendo el sábado que viene estaremos en Tortuguitas provincia de Buenos Aires el marplatense Walter Leiva enfrentará a Nicolás Paz por el sudamericano superpluma la primera la ganó Leiva ahí nomás Chávez trabajando los ascendentes ahora sigue insistiendo con el castigo al cuerpo buena derecha no deja de distribuir el castigo el veneno Chávez y el técnico del venezolano lo sigue acicateando a que vaya al frente cambia golpes intente y Baraka lo hace domina el combate encomiable lo del venezolano siguió yendo a pesar de las dos caídas en la primera vuelta y el castigo que sigue llegando por parte de Chávez sigue el cuerpo del venezolano que ahí enviste cual toro excelente Chávez se puso el traje de luces y lo hizo pasar de largo y luego le metió la banderilla con izquierda y con derecha pareció torero allí el veneno que vuelve a lastimar con el castigo buena guardia de izquierda al cuerpo y el cruce a la cabeza gana siempre en los cruces Chávez parece que es cuestión de tiempo buen round excelente el venezolano jamás pasó los seis asaltos ya estamos en el cuarto gancho de izquierda encima tiene mucho castigo encima gancho de derecha cruza de golpes allí llegaron ambos con la izquierda Ruiz lo domina que solo ganó por puntos en su segunda pelea profesional frente a su compatriota Héctor Reyes intenta con los ascendentes Ruiz contesta Chávez Chávez tiene todo controlado a pesar del ataque que propone Ruiz de a ratos no puede gravitar sobre el argentino muy bien la derecha a la izquierda del veneno otra combinación más excelente cruza la zurda arriba el Baracá Ruiz se está yendo una nueva vuelta quinto round Leandro Fonseca defenderá el título sudamericano Welter ante el ronzonino Cristian Reggiardo y esta es buena en choque de invictos Kevin Acura el pupilo de Tedesco ante Mariano Berto la almar platense buena peca acá nuestro asistente Agustín Mauro me pregunta cuál fue la única victoria venezolana en títulos mundiales femeninos Ogleidy Suárez ganándole a Pamela Benavides en Maracaibo allá lejos y hace tiempo ya estamos en el round 5 llegando al ecuador de la pelea impensadamente luego de lo que pasó en el primer asalto y lo que fue pasando posteriormente todos los rounds ganados por el veneno Chávez castigando más y mejor al entusiasta Baracá Ruiz que ahí está enfrascado en el cambio de golpes en el centro del ring batiéndose a duelo con alguien muy superior y evidentemente con pegada más justa ahí está de contra a la derecha de contra a la izquierda por parte del veneno Chávez otra embestida con la cabeza peligrosa de parte del venezolano y Chávez hace esgrima con su puño diestro y trata de meter la mano de poder al cuerpo ahí le llegó otra derecha a la cabeza al venezolano y el ascendente esto es sudo el vinotinto alegrado incluso por su rincón para que vaya hacia adelante claro el rincón pelea a la par muy bien de Juan José Ruiz excelente derecha imperfecta de Ruiz pero la réplica en gancho diestro de Chávez fue magnífica le cruzó la zurda otra vez el vinotinto buena guardia buen ram excelente upper card el venezolano comienza a ser peligroso con eso más que con sus puños sigamos atentamente gancho de derecha esas acometidas realmente temerarias cuando llega Chávez con la izquierda recta lo hizo Trastavillar al visitante hizo se para Gustavo Tomás que ahí le pide que tenga cuidado con la testa un buen rapate Juan José Ruiz Quintana un buen round la barra de Santa Brígida cuando Chávez acierta a la izquierda Rafa de golpes está mal el venezolano otra vez lo acomoda Chávez quiere rematar cambian cuero allí llega siempre mejor el argentino cruza a la izquierda el baraca se va el asalto y se fue nomás sexto round cuando se presentó Alex Muñoz comenzó cuando se presentó en alguna par con Julio Ler me parece que es otro de los puntos importantes de los venezolanos en condición de visitante aquí en la Argentina Jorge Linares también no me quiero olvidar y Edwin Valero ni más ni menos buen boleado Valero peleó en el CEDEM 2 de Casero ¿recuerda? con el clan Abraham Valenzuela noca 1 en esa rancha de 18-0 18 noca 1 que tenía el Inca está Trastavillando Ruiz arrancó con todo Chávez el sexto asalto llegando con ganchos y cruzados abajo y arriba presiona el argentino buscando el remate con derecha con izquierda muy bueno interviene el árbitro lo está observando Tomás a Ruiz gancho abajo de Alan parejo vuelve a proponer el clinch el venezolano que además está cansado ahora parejo está por llegar al umbral de lo que fue que buena mano su recorrido en cada una de sus 6 peleas profesionales gancho al cuerpo de Chávez cross de derecha cross de izquierda buena mano al argentino y a la lona Ruiz que estaba mal parado cansado pero el puño izquierdo de Chávez llegó y el hombre se fue a la lona y no está bien va a buscar el remate del veneno trastavilla Ruiz cruza a la izquierda arriba se va al piso se va al piso y se fue al piso y se terminó la pelea Alan Abel Chávez retiene el título mundial juvenil liviano de la OMB con un knockout técnico 6 que se veía venir desde el asalto inicial lo importante también es que mantiene su invicto ahora 13-0 con 11 abrumado por el castigo que fue recibiendo de principio a fin Juan José Ruiz y Alan Chávez vuelve a tener una noche de ensueño vuelve a ganar antes del límite con una buena definición producto de la exactitud sumado al cansancio y a este letargo que estaba sufriendo el caraqueño fallo de la pelea ganador por knockout técnico en el sexto asalto y de esta manera sigue siendo el campeón mundial juvenil categoría ligero de la organización mundial de boxeo de San Miguel provincia de Buenos Aires República Argentina Alan Veneno Chávez Alan Chávez volvió a suministrar una dosis de su veneno esta vez la víctima fue Juan José Ruiz y ese premio que se lleva a su casa otra vez el título mundial juvenil OMB de peso ligero que se lleve